Tan fácil como hacer un clic. Este podría ser uno de los mejores argumentos para que el usuario que intenta introducirse en el mundo de las reflex se decidiera a comprar la Canon 1100D. Una cámara que destaca por su sencillez de manejo, es quizá su mayor mérito. Aparte de que la empresa japonesa ha encontrado una magnífica relación calidad-precio. Una cámara que tiene todos los mandos perfectamente visibles, perfectamente al alcance del usuario, incluso el que está menos iniciado y que además cuenta con una gran pantalla en la que podemos ver todos esos datos. El ISO, la sensibilidad evidentemente, el tipo de foto que queremos hacer e incluso elegir una serie de funciones sencillas como si es monocromo, una imagen que podemos elegir, de paisaje, de deportes, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir. Es una cámara pensada para aquellos que quieren empezar, para aquellos que quieren iniciarse en el mundo de reflex, como ya he dicho. Pero también vale para los profesionales, para los que quieren disfrutar de una cámara Canon, para los que además no quieren invertir mucho dinero en estos tiempos de crisis. El objetivo, evidentemente, es desmontable, muy fácilmente, con un sistema de bañeta de tipo Canon y se pueden ir acoplando otros objetivos que vayamos comprando a lo largo de la vida de la cámara. Hombre, en el lado negativo, efectivamente, a lo mejor el plástico del objetivo a muchos no les ofrece la seguridad de los anteriores que eran metálicos. Puede ser, puede ser, algo en contra. A favor, como ya he dicho, la facilidad de uso y también la fiabilidad de la marca. Otro detalle que no quiero pasar por alto, que algunos han criticado, es el hecho de que la batería y la tarjeta SD, por cierto, comparten el mismo compartimento. La batería se quita muy fácilmente, simplemente hacer un clic, es una batería pequeñita, no pesa mucho. Otro de los aspectos fundamentales de esta cámara es que es muy manejable, no pesa, y para llevarla encima, pues no es esas cosas agobiantes de las viejas cámaras que pesaban 800 o 700 gramos. Esta es mucho más ligeria. Esto sería, en definitiva, unos buenos argumentos para, a la hora de decirse por una cámara reflex, para empezar, nos haría comprar la Canon 1100. El precio, pues máximo, viene a estar en aproximadamente unos 400 euros, pero se puede conseguir por bastante menos, incluso por 350 en algún sitio la hemos visto. Y poco más se puede añadir. En un momento como este, en el que hay que ahorrar, en el momento de austeridad, la Canon puede servir perfectamente para un comienzo. Gracias.